Cuando Quirino llegó a República Dominicana en aquel año 2015, lo primero que llamó la atención fue la parafernalia con la cual se le recibió. Algo que solo se ve cuando se está recibiendo a un jefe de estado. Literalmente hablando, no hay razón por la cual usted pueda justificar la presencia de no menos de cuatro jipetas. Cabe imaginar que blindadas. Y se le condujo por un área del aeropuerto como si se tratase de un mandatario. Pero para poner las cosas más claras aún, no es verdad que Danilo Medina de manera literal se va a poner a manejar eso. No, ese alguien más arriba no era Danilo. Hoy día sabemos que era José Ramón Peralta. Y en una ocasión cuando Leonel Fernández fue a la boda de una de las hijas de Danilo Medina, a mí me quedó marcado el momento en el cual José Ramón Peralta recibió a Leonel. La manera en la cual le saludó. Señores, en el juego de poder, los pequeños detalles dicen mucho. No parafraseando a Chesterton cuando dice que el lunático o el loco no es una persona que está exenta de razón, sino todo lo contrario. Es lunático y llega a ser loco cualquier persona que incurra en un exceso de razón. Pero al mismo tiempo dice que solo un lunático se fija en los detalles que a su vez extrae de la atmósfera general. No, aquí estamos analizando un detalle. Uno tras uno. Usted no se va a quedar loco analizando el juego de poder a través de los detalles. José Ramón Peralta saludó a Leonel Fernández dándole palmadas en el pecho. Que no me las doy yo ahora para ilustrarle a ustedes, porque el micrófono sonaría, pero le hizo esto en el pecho, pam, pam, en una señal explícita de poder hacia él. Entiéndase, José Ramón Peralta con ese saludo, tomándole a Leonel por el hombro con una mano y con la otra haciéndole así, pam, pam, en el pecho. Eso solo lo hace una persona, ya sea consciente o inconscientemente, que quiere comunicar poder al otro. Y si José Ramón Peralta entendía que en aquel entonces tenía en su condición de ministro administrativo de la presidencia más poder que Leonel Fernández, sin dudas cumple con el perfil psicológico para llevar a cabo aquella misión, aquella narrativa de la vinculación Leonel-Quirino, que hizo imposible que Leonel fuese el candidato del PLD. Poco o nada importa que tan cierto sea eso, porque al final del día lo que se quería era impedir que Leonel fuese el candidato del PLD. Hago este largo introito, porque ya a este segundo no cabe duda de que fue José Ramón Peralta quien orquestó y trajo a Quirino a República Dominicana para hacerle ese favor a la reelección, pero todavía cobra más vigencia o más credibilidad, más bien, aquella parte del pacto entre Leonel y Luis Abinader, en donde se decía que lo único que le pidió Leonel a Luis Abinader era básicamente el tema de la conformación del nuevo Ministerio Público. Oigan bien, eso es algo que se ha estado diciendo todo este tiempo por abajito. Danilo Medina, les puedo decir que tiene esa convicción. Puedo decirlo porque hay gente cercana a él, cercana a gente a su vez que uno conoce, y cuando usted escucha eso, ya usted sabe que eso viene de más arriba. Y esa es la convicción que tiene Danilo, de que ese Ministerio Público se conformó ahí. Ahora, naturalmente, usted dirá, bueno, por entonces no existe tal justicia independiente. No, espérese, porque lo interesante de todo radica justamente ahí. Luis Abinader no puede llamar, tampoco tiene por qué hacerlo, pero en todo caso sería para él el crimen perfecto. Oiga bien, y es ahí donde cobra sentido por qué Luis Abinader pactó eso con Leonel. Porque el que estaba a ser presidente, el que estaba por ser presidente, vio de inmediato al tiro, como se dice, que si él permitía eso, iba a su vez entonces a propiciar una cacería o una especie de revancha de Leonel hacia Danilo, que haría imposible en el plano político cualquier entendimiento entre ambos. Oiga lo que estoy planteando, porque ya eso cierra el círculo, ya eso lo explica todo. ¿Por qué Luis Abinader se compromete en esa conformación de ese Ministerio Público? Bueno, pues porque quedaba claro lo que venía. Leonel quería ese Ministerio Público para comenzar a cobrársela a Danilo Medina, para ponerlo en jaque a punto de mate. Y él sabía que accediendo a eso, dándole rienda suelta, estaba básicamente iniciando una guerra o una nueva fase de la guerra, Leonel Danilo, que ninguno de los implicados sabe o tiene idea de cuándo detenerse. Todo lo que acabo de plantear se reduce a lo siguiente. Oiga esto. José Ramón Peralta está en prisión, pagando por una vuelta que le hizo a Danilo Medina para su reelección en el 2016. Pero lo que acaba de descubrir José Ramón Peralta, porque tengo la información, mira, tú estás aquí por esto, ya lo sabes. Lo que acaba de descubrir José Ramón Peralta es que él está ahí porque está pagando el caso Quirino. La vuelta que él le hizo a Leonel Fernández la está pagando actualmente. Él tenía dudas, pero ya, oigan bien, ya se lo han confirmado. José Ramón Peralta tenía una deuda pendiente con un intocable. Porque si usted le hace caso a las palabras de Impólito Mejía cuando dice que los expresidentes no se tocan, bueno, pues eso los hace intocables. Y cuando él le trajo a Quirino, a Leonel, tocó, sí, tocó a un intocable. En calidad de expresidente. En este caso, Leonel Fernández. Por ahí van los tiros con el tema de José Ramón Peralta. Danilo Medina literalmente no puede hacer absolutamente nada por él. Ya es hora de ser millonario con el Agarra 4 del Lote Don. Te lo ponemos fácil. Atiende. No tienes que esperar días específicos de la semana porque los sorteos del Agarra 4 son todos los días. Con 25 pesos puedes ser millonario. ganas 25 millones de pesos. Si agarras 3, ganas 50 mil pesos. Y con 2, ganas 500 pesos. Olvídate de tantos números porque solo agarrando 4 ya eres millonario. Lote Don, tu lotería de las dos. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple. Y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos. Del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular. Descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC. La de nosotros los dominicanos. Señores, otro tema que está en la palestra. Y sobre el cual yo di o firmé, como se dice, o di mi postura. El asunto aquel de enviarle a la embajada de los Estados Unidos. Una especie de listado de los precandidatos del partido oficialista. Para que dicha embajada los depure. Yo me opuse a eso porque ese es un ejercicio contra natura. Cuando hablamos de soberanía en República Dominicana. Que una embajada va a convalidar, a depurar a unos candidatos. Y si esa embajada dice que ese no va, ese no puede ir. Eso no es ejercer nuestra soberanía. Pero en ese mismo comentario, yo dije, sin embargo, el asunto no va por ahí. En verdad, el interés que tiene el PRM no es un interés que va en la línea de la transparencia. No. Es un asunto político. Es un asunto inherente al juego de poder. Y justo ahora, usted se va a enterar de qué estamos hablando. Fíjese en la reacción de la oposición a todo este tema. Digamos, el PLD, la propia fuerza del pueblo. Esa medida del PRM no ha sido de su agrado. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Miren, en el 2020, el PRM, o 2019, recorrió a la táctica de abrirle sus puertas a gente del bajo mundo con mucho recurso económico en aras de competir de tú a tú con el Estado. Hoy día, en el hecho de tener varios escándalos de diputados vinculados a sectores oscuros en el seno del propio oficialismo, eso es básicamente el resultado de aquella estrategia arriesgada que decidió emprender el PRM. Hoy día, el PRM está en el poder. De repente, caramba, ya no está tan necesitado de ese dinero. Pero la oposición sí. Y no se crea usted que esos altos gerifaltes del PLD o de la cúpula de la fuerza del pueblo se rigen por el criterio moral suyo y mío. No, eso es política, señores. Los recursos de un capo se ven desde otra perspectiva, enteramente más pragmática y totalmente menos moral. Quizás usted y yo tengamos cierto freno en hacer negocios con un capo, pero créame que un político no. Ningún político no. Si acaso un 1% saca la cabeza, siendo la excepción, que confirme la regla. Ahora, ¿qué es lo que quiere impedir el PRM en verdad con esto? Que le hagan la misma jugada en las próximas elecciones. Que tanto el PLD como la fuerza del pueblo hagan nexos, contubernios y acuerdos con sectores del bajo mundo para captar recursos económicos y poder competir con el poder. Entonces, de manera astuta e inteligente, ¿qué hace el gobierno? ¿Qué hace el palacio? Le envía un listado de sus precandidatos a dicha embajada para que los depure. Pero, esperando que esta iniciativa encuentre respaldo popular, que la misma embajada emite un comentario, que a su vez obligue socialmente a la FUPU, como se le dice despectivamente, no es mi caso, fuerza del pueblo, y al PLD a tener que hacer lo mismo como una medida para impedir que esos sectores destinen recursos económicos a la campaña, ¿no? Pero, en este caso, replicando la táctica de colocar caras de ese sector a cargos en el Congreso municipal, etcétera, en síntesis, el PRM lo que busca con estos señores es impedir que la oposición haga lo que hicieron ellos entre el 2019 y el 2020, siendo oposición, que a su vez les ayudó bastante a competir con el gobierno. Eso es lo que hay detrás de esto, señores. No es transparencia, no es un deseo o interés genuino del Palacio de sentar un precedente de pulcritud electoral. No, olvídese de eso, señores. Mandaron ese listado con toda la mala intención del mundo, ¿no? Para tratar de comprometer y mañatar a la oposición e impedirle que reciba dinero de los capos. Ni más ni menos. Después de lo que acabo de explicar, oiga bien, después de lo que acabo de explicar, ¿queda de usted seguir siendo ingenuo, creer en el relato oficialista o simplemente abrir los ojos? Resorte Media ha ampliado sus instalaciones y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú grabes tus contenidos en un ambiente confortable, exageradamente cómodo. Parqueo. Tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios en el 829-741-3061. Puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en Resorte Media para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel. Estamos en una ubicación privilegiada en la avenida Rómulo Betancourt, casi llegando a la Sarazota, en la César Augusto Roque con esquina 12 de Julio, justo detrás de Burger King. La segunda calle detrás de Burger King, Valga la Cuña. Ahí están las nuevas instalaciones de Resorte Media. 750 metros a tu disposición con una gran variedad de locaciones para tú hacer realidad tu sueño fílmico. Contáctanos en el 829-741-3061 y ojalá los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que grabes con calidad 1A al más alto nivel.